Bueno, contento de estar de nuevo en casa, esperando reencontrarme con la familia, con los amigos, y cerrando un poco esta pesadilla, que se va a terminar el día que nos devuelvan el barco, y se va a terminar completamente el día que logremos que el Ártico sea un santuario natural tal cual lo es la Antártica. Fue terrible, fue muy duro, es algo para lo que nadie está preparado, me parece. Uno va a hacer una protesta pacífica y tiene una reacción desmedida y violenta que no tiene ningún sentido. Creo que en nuestro caso se dio que nos usaron quizá, no sé, de ejemplo, de chivo expiatorio para lograr que nadie proteja. Los tres meses la verdad fueron muy difíciles también, pero ahora obviamente estamos con una tranquilidad de estar en nuestras casas, pero esto no tendría que haber empezado de un principio, nosotros aceptamos las vestidas porque era el único camino que teníamos para volver. Esto no tendría que haber empezado de un principio, fue una injusticia que nos hayan abordado, que nos hayan encerrado por dos meses, cuando fuimos totalmente inocentes y lo único que queríamos era defender el planeta. Las condiciones físicas no fueron malas, pero lo peor de todo fue el daño psicológico a que uno le queda, porque el aislamiento es una de las peores cosas que uno le puede hacer a una persona. El aislamiento, el desconsciente y la confusión, que son tres cosas que fueron las tres daños psicológicos que tuvimos. El no saber qué iba a pasar y sobre todo el sentimiento de injusticia, que estábamos ahí por una razón, la verdad que era totalmente ilógica, que no se hayan acusado de eso. No me arrepiento de haberme subido a la Artic Sanras y no me arrepiento de haber luchado por mis ideales. Sentí el apoyo del cónsul argentino, Jorge Sobenica, que estuvo siempre al pie del canón defendiéndome, exigiendo que a mí se cumplieran mis derechos dentro de la cárcel, de tener los llamados telefónicos y todo eso. Eso fue mi contacto, digamos, con mi país. El cambio empezó en Greenpeace hace tres años y medio, cuando terminó el secundario. La verdad que es una persona con mucho compromiso y responsabilidad y es un poquito medio familiar. Nosotros somos, bueno, una familia muy comprometida socialmente. Yo soy trabajadora social, mi marido es docente, así que, bueno, un poquito el tema de la solidaridad y el compromiso con las necesidades del otro está como presente desde que nacieron los chicos. Así que, bueno, no nos sorprendió que se haya metido en una organización que pueda defender lo que ella piensa y se juegue por lo que quiere. Y, bueno, estamos reorgullosos de ella. Los 30 activistas de Greenpeace que terminan detenidos en Rusia, entre ellos los dos argentinos, estuvieron realizando una protesta pacífica en una plataforma de la empresa rusa Gazprom en el Ártico. La denuncia que estábamos haciendo es que el Ártico es un ecosistema muy frágil, que ya está cambiando su fisonomía debido al calentamiento global y que por los recursos que allí hay, varios estados ya están en una disputa política para extraer esos recursos. La extracción de petróleo en esa zona es muy delicada porque un derrame de petróleo en esa zona sería incontenible. Porque a los activistas los destienen en aguas internacionales, los aborda un helicóptero de las fuerzas rusas, secuestra el barco, esposa a todos y se los llevan detenidos. Digo, bueno, eso está penado por el Tribunal del Mar y de hecho el Tribunal del Mar hará un mes más o menos cuando se reunió en Holanda. Lo que sentenció fue justamente eso. Le pidió al Estado ruso no solo que libere la embarcación, que se la vuelva a Greenpeace, pero que sobre todo libera a los activistas. Porque en ese caso la fuerza de seguridad rusa cometió un acto ilegal. Digo, no se puede abordar un barco en aguas internacionales, meter a todos presos y secuestrar a la gente y al barco. Digo, no se puede abordar un barco en aguas internacionales, meter a todos presos y secuestrar a la gente.